Bueno, Netflix ha anunciado que dejará de funcionar en algunas televisiones ya en el mes de julio. Te cuento los detalles a continuación en esta siguiente nota. Y es que esto podría representar malas noticias para algunos usuarios que disfrutan del contenido de Netflix diariamente. Pues la plataforma ha anunciado ya que dejará de funcionar en algunas televisiones. Fíjate que de acuerdo con la compañía, a partir de este 24 de julio, Netflix dejará de funcionar en televisiones Sony, Samsung y Vizio. Y primera generación de dispositivos Roku que no cuenten con el soporte para recibir las actualizaciones de la plataforma. Y bueno, la lista de las televisiones donde dejará de funcionar Netflix son las siguientes. Se trata de dispositivos Sony lanzados en 2014 en los que se encuentran las series X85, X9, X95, X83, S9, W5, W6, W7, W70, X80, W85 y W95. Por otro lado, se sabe que esto también afectará a las televisiones de Samsung, Vizio y la primera generación de equipos de Roku. Aunque por el momento, pues Netflix confirmó esos dispositivos. Mac Rumors dio a conocer que Apple TV también se verá afectado a partir del 31 de julio. De acuerdo con el sitio web especializado en productos Apple, las televisiones que se verán afectadas serán las de segunda y tercera generación. Las principales razones por las que Netflix ya no brindará su servicio en esos equipos es por las limitaciones que les impiden recibir nuevas funciones de la plataforma, además de su incompatibilidad con soluciones de seguridad. Con esta decisión, Netflix podrá enfocarse en equipos más recientes para brindarles mejores funcionalidades. Ante ello, pues muchos usuarios se pueden preguntar qué hago si mi televisión se quedará sin Netflix. Fíjate que en caso de que tu equipo haya aparecido en la lista de televisiones que se quedarán sin Netflix, lo más sencillo es adquirir un dispositivo externo que te permita acceder a la plataforma. Por ejemplo, puedes adquirir un equipo de Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV de reciente generación o incluso hacer uso de un HDMI para reproducir Netflix desde otro equipo. Así es que, ¿qué te parece la decisión de Netflix de dejar de operar en este tipo de televisiones? Dejanos tus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!